Hola amigos sean bienvenidos a Gol México, recuerda que todas las noticias de la selección mexicana están aquí. La eliminación de la selección mexicana en el torneo premundialista de CONCACAF generó gran eco entre la prensa nacional, especialistas y analistas del deporte, la derrota que le propinó Guatemala al Tri Sub-20 tendrá una importante repercusión debido a que le costó la participación en la Copa del Mundo de Indonesia 2023 y los Juegos Olímpicos del 2024, torneos en los que no se ausentaba desde el 2009 y 2008 respectivamente. Las reacciones ante la situación fueron de decepción ante el fracaso del equipo dirigido por Luis Ernesto Pérez. Algunos comentarios aludieron el hecho a la falta de oportunidades que existe en el fútbol mexicano para los jugadores juveniles y otros. Lamentaron lo ocurrido porque por varias promesas no podrán vivir el proceso que ha dado al país alegrías recientes, como las medallas conseguidas en el 2012 y 2021. Escuchemos a los periodistas. Queremos comunicarle a Europa es que México es uno de los mejores formadores de jugadoras y jugadores profesionales porque la Sub-17 femenil la tienen menos de cinco países y queremos apoyar a los jóvenes para que sus procesos pues terminen en México pero también terminen en Europa. Bueno pues esto esto decía hoy Miquel Arriola alrededor del mediodía estando en en Italia que se regresa a aclarar lo de Juárez. Y unas y unas horas después la selección Sub-20 le ha dado una tremenda bofetada. Sí, un triste fracaso para el fútbol mexicano. La selección mexicana Sub-20 hace unos instantes ha quedado eliminada por la vía de los penales ante Guatemala. La selección mexicana falló cinco penales, cinco penales fallados, cuatro, no, no, el del partido, el del partido, el del partido, el del partido, la victoria, cinco penales fallados en un partido por parte del equipo mexicano y se ha quedado sin la posibilidad de asistir a una Copa del Mundo Sub-20, Rafa Puente, y a unos Juegos Olímpicos. Un fracaso. Tremendo fracaso. Doble fracaso. Doble fracaso. Doble. Doble, porque el último, el último que se tuvo en el tema de Olímpicos fue a caído de Carso, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 de Hugo Sánchez y Carso. Sí, 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 sí. Y premio en el 2002 de Gustavo Vargas. De acuerdo que se arrancó. Y se arrancó contra Guatemala el primer partido y se empató a cero. Y después se tenía que golear y se goleó, pero necesitaban más goles. En el partido contra Haití. Sí, exactamente. Que falló un penal también, este, Villaluz. Villaluz. Bueno. Y Santiago Fernández también se falló alguna que otra. De esas llamadas de atención, David, que se le dan al fútbol mexicano, ¿no? El quedar eliminado de unos Juegos Olímpicos, de un Mundial Sub-20. Claro, claro, claro. Cuando supuestamente el fútbol mexicano iba camino, ¿no? Porque recuerdo cuando se salió campeón del mundo de la Sub-17, se decía camino a ser una potencia a nivel juvenil. Bueno, pues tremendo golpe que se ha llevado hoy la Selección Nacional. Sí, lo único que hace también es, vamos a llamar, entristecer más el panorama, el entorno de la Selección Mexicana de fútbol, en general, del fútbol mexicano, en un año que es un año mundialista. Es un terrible golpe, por lo que significa no ir al Mundial de Indonesia, al Mundial Sub-20, y sobre todo a los Juegos Olímpicos, que además van a ser en París, van a ser unos Juegos Olímpicos muy llamativos. Siempre hay un gran interés de la televisión mexicana. Que fuiste ganador de la medalla de bronce en el último. Mucha atención sobre la Selección Olímpica. Cuántese gente del oro. Bueno, en el último fuiste bronce, en el oro del 2012, un tremendo fracaso para el fútbol mexicano. Pero esta mañana nos decía Miquel Arriola que somos un gran país formando futbolistas. Con todo respeto, Miquel Arriola, ¿dónde están esos futbolistas, no? ¿Dónde están esos futbolistas? Sí, ahora, más allá de la responsabilidad que puede tener Luis Pérez como entrenador de esta selección, los propios futbolistas, pues tantas y tantas cosas, Ricardo, que se tienen que corregir en el fútbol mexicano. Y que con este tipo de tropiezos, pues lo único que sucede es que nos damos cuenta que es un reflejo de lo mal que se viene trabajando en la liga y a nivel local, ¿no? Yo recuerdo, este, Maho, y... Dale, Diego, si quieres. Ah, David, le preguntó a David. No, a Ricardo, pero me cedo la palabra de Luis Pérez. Ah, bueno, este... No, yo recuerdo que muchos técnicos, y entre ellos el Tuca y el propio este Miguel Herrera, criticaban la famosa regla 2011. Pero hay que decirlo, que esa regla 2011 sí dio dividendos. Hasta el fútbol mexicano, sí se veía que jugadores que en algún momento empezaron a destacar y fue justamente cuando viene esa racha importante de conseguir un mundial aquí ante Uruguay, ¿no? Con el Potro Gutiérrez, el tema de la medalla de oro en el 2012, en el 2012 en los Olímpicos, entonces... Pero tan precipitada de bús, ¿eh? Está bien, pero si te funciona, Rafa... Hubo cantidad de jugadores que terminaron su carrera nada más por cumplir con el famoso... Debutaron y no volvieron a aparecer. No volvieron a aparecer. Yo creo que refleja dos cosas para contestar lo que preguntabas tú. Si una parte esa, la estructura del fútbol mexicano, lo hemos hablado mil veces, el número de extranjeros, los cupos muy cerrados que hay para los juveniles mexicanos, cada vez es más difícil encontrar un lugar. Todo eso está bien. Pero refleja también otra parte que luego cuesta más trabajo aceptar y que cuando se dice, tachan de no, es que siempre... No, es muy difícil también generar talento en el fútbol mexicano. Es poco el talento que hay en el fútbol mexicano. Claro, cuesta mucho trabajo y golpes como el de hoy, que reflejan la realidad que existe, pues lo vuelven a poner a la luz, lo hacen y entonces nos molestan y decimos, no, es que no, sí tenemos el talento. David lo acaba de preguntar, luego David es el primero que dice, no, sí hay talento suficiente. ¿Dónde está ese talento? Nos cuesta trabajo, el fútbol mexicano no ha tenido nunca, no tiene hoy y no sé si lo va a tener el día de mañana, ni tantos ni tan buenos futbolistas como muchas veces queremos tener que hay. No tenemos menos con todo respeto, no tenemos talento que el fútbol de Guatemala. No, ayer lo de menos talento que el fútbol de Guatemala, pero hoy no se le ganó, Mauricio. Hoy no se le ganó y no se le había ganado el partido aquí tampoco. Anoche lo decía Lilini aquí mismo, anoche lo decía Lilini, el problema es que no los ponen a jugar, no los ponen a jugar porque como decía Rafa Puente, pues están llenos de extranjero y encima de un jugador mexicano hay uno, dos y tres opciones diferentes. Y la veinte oce te forzaba a ponerlos, aunque a los que hayan cotidiano que no les gustaba la idea. Pero a ver, la veinte oce, Rafa dice, te forzaba a ponerlos, pero luego jugaban y luego no pasaba nada con ellos. ¿Cuántos sí salieron en la veinte oce? Hubo un equipo, un equipo que perdió la división por no cumplir con sus puntos, el Querétaro que en puntos conseguidos quedó Polísima. Y dio Puchava Reyes en aquel torneo, sí, claro. Yo creo que tiene que ver con las dos cosas, que es fundamental atender el asunto de los extranjeros en la liga. Estoy completamente de acuerdo que hay que apoyar más y hay que tener más paciencia al trabajo de los jóvenes. Pero también tenemos que entender que hoy, eso que fue a decir Miquel Arriola, Italia, formadores, pues habría que decirle qué futbolistas estamos formando, porque podemos formar y decir, bueno, aquí ya está listo, ¿para qué está listo? ¿Qué cargadren los futbolistas que se están formando en México? ¿Para qué están? ¿En qué niveles van a poder ir a competir? Yo sigo creyendo que en general se cree que estamos en un nivel más arriba del que estamos en realidad. Y golpes como el de hoy nos vuelven a poner los pies en la tierra. Pero como dice Mauricio, ¿no? A ver, como para no ganar la Guatemala, o sea, por lo menos uno piensa que debería haber más de Guatemala. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Está bien. Yo estoy de acuerdo con la historia, ¿eh? Yo te pregunto. Que nos sirva un poquito la historia. Yo te pregunto. Pero las pasamos diciendo, históricamente, es que el fútbol mexicano tendría que poder ganarle a Pulano. Bueno. En 2002 tendríamos que haber ganado. Por lo menos a Guatemala sí. No le ganamos. Está bien, no ganaron. ¿Qué es lo? Pero no me digas que entonces hoy Guatemala tiene jugadores en ese nivel de mayor calidad que México. Pues no, pero. Ah, bueno, entonces, esa es la parte. Sí. Que no puedes permitirte. Pero emparejado con México. México estuvo considerablemente arriba. Pero es un tema. Durante mucho tiempo. Sí, pero es un tema mucho más complejo que si Guatemala es mejor o peor que México. Es mucho más complejo. Ah, claro. Es un problema de nuestros futbolistas, de sus formadores también, de que no tienen oportunidades en sus equipos, de que no se cree en el jugador mexicano. Creen en todos los sudamericanos que vengan menos en el futbolista mexicano, por favor. Y lo ven todo como un negocio, en lugar de verlo como un tema deportivo. Esa es la realidad. Y ahí están los resultados. Está el señor John de Luisa cosechando justamente lo que ha sembrado. Y a ese punto iba yo. Está. Después de diciembre seguirá siendo el presidente de la federación porque todos estos fracasos le competen a él. Bueno, vamos a ver. Depende el resultado del mundo. No, bueno. Depende el resultado del mundo. Ahora resulta que tienes esperanza en la de México. No, yo no tengo esperanza, pero eso saca un buen resultado. Que no confiabas en que pasaba la primera ruta del Mundial. No es que yo tenga esperanza, solo la realidad es que si saca un buen resultado de Luisa César. Estas son las semifinales y estos serán los representantes de CONCACAF. Ojo, mientras México se queda fuera del Mundial y de los Juegos Olímpicos, República Dominicana se clasifica por primera vez en su historia a cualquier torneo organizado por FIFA en este premundial. Así de contrastante. Y no, República Dominicana tampoco tiene más talento que el fútbol mexicano, pero ellos van a jugar el Mundial del año que viene. Es así, ¿eh? Son decisiones y es como se ha trabajado a lo largo de los últimos años. Ahí está reflejado. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima. Gracias.